Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Puente de Gibraltar Bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Wolfenstein The New Order protagonizado por supuesto por DJ Blaskovich Bueno, por deciros que hace mucho, bueno mucho, hace una semanilla que no que no juego a este Wolfenstein The New Order, he estado liado con Watchdog, la verdad es que tengo dos frentes abiertos aquí que agüita con ellos, pero tenía muchas ganas de volver a echarle una mano aquí a Blasco y en un nuevo escenario tan brutal como el Puente de Gibraltar este puente que han levantado los nazis para unir en el norte de África con Europa y al parecer la verdad es que ha recibido muchos, muchos daños después de nuestro pequeño, nuestra pequeña intervención vamos a ver exactamente cómo van las cosas, el Puente de Gibraltar sale el sol, hace un bonito día, la resistencia se está volviendo más fuerte, tenemos helicópteros armas y munición para un ejército y un submarino cargado de armas atómicas, lo único que necesitamos es el código de lanzamiento que los nazis tienen escondido en la Luna el jefe de investigación de Calavera se dirige hacia el Puente de Gibraltar, tengo que subir al coche de pasajeros en el que va a acabar con él y robarle sus documentos de identificación mi pasaporte a la Luna, casi nada nos vamos a la Luna, ve al coche número 6 tengo que llegar hasta el coche de pasajeros número 6 ahí es donde se encuentra el jefe de investigación muy bien, pues vamos a ir tranquilamente vale un segundo no tenemos mapa no tenemos mapa no tenemos nada esta parte me parece a mi que va a ir que ir muy tranquis muy tranquis, joder que mala suerte, tronco muy tranquilos porque sabéis que estamos tratando de hacer todo lo posible voy a encontrar todo lo posible tenemos 2, 4, 6, 8 códigos de mismas 3 oros 2 ilustraciones 2 personajes una mejora de salud y 5 grabaciones seguimos con Ramona joder, como para olvidarme de ella meca, meca mira, aún no hay subido, tío bueno, estaba ahí subido Ramona 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 escribe 20 de septiembre y uno sigo viva ya no hay bebé nazi consigo abortar después del fin de semana vuelvo al trabajo tengo pacientes que atender tengo nazis que matar joder Ramona sigue en su vorágine de matanazi loca completamente madre que la parió, tío bueno, necesitamos munición tenemos muy poca cosa tío muy poca muy poca cosa hostia, que me caigo, tío molaba subir a algún sitio, eh por ejemplo, aquí como lo veis molaba hombre saluda majete bien, gracias hombre, gracias no tengo munición, tío no tengo absolutamente nada de munición pero perfecto como que no prefiero quedarme las balas para ¿qué tenemos aquí arriba? uh es bien, tío muy bien encontrar cosillas, eh genial, genial, genial dame, dame, dame dame todo lo que tengas no parece que haya nada más no tenemos aquí la bajada mejora de fusil de asalto lanzacohetes este fusil de asalto se ha mejorado añadiendole perdón un lanzacohete es útil para enfrentarse a enemigos que van en grupos unidades de fuerza de blindaje para tener lanzacohetes y disparo automático disparar para apuntar para recargar lanzacohetes y disparo automático con la mano izquierda ah, vale o sea que llevo el fusil normal y lanzacohetes genial muy bien otro llevamos ocho, eh recargar vamos a coger todo lo que podamos por aquí que estamos bastante tocados necesitamos munición a tope eh cuchillos tú no tenías un cuchillo majete sí, dame tu cuchillo bien, gracias vale tened un poco de paciencia conmigo porque que pasa que no puedo salir por aquí, tío que no esto lo digo yo si salgo o no salgo pues no no salgo, tío por la parte de arriba por aquí que cojones, colega uff vamos mamonazo bien perfecto 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 aquí tenemos más cosillas munición vale salud tened un poco de paciencia conmigo porque hace bastante tiempo que no bueno, una semana y pico y estoy dándole mucho muy muy fuerte a watchdogs y se me mezclan los controles tío sinceramente se me mezclan los controles vale aquí tenemos más munición este juego ya sabéis que una torreta, tío que coño hace esa torreta ahí, tío está activada, tío se acabó se acabó uff menos mal bien, 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 bien este juego me gusta jugarlo tranquilo, tío sé que a muchos de vosotros nos gusta pero es que yo disfruto este juego muchísimo más blindado que coño que suena, tío me cambié un Panzerhan, tío uff, este este nos pasa más ganas que flipas, tío uy, uy, uy espera, espera ven con papi ven con papi uff demasiado englao oh, 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 oh oh, oh qué bueno, tío qué bueno qué bueno, tío el enigma este, tío qué bueno qué bueno y qué folla que lo ve así con ese color brillante qué bueno, tío qué bueno qué bueno qué bueno vale, venga tranquilamente sin caernos al estrecho qué grande, tío muy fan muy fan vale vale, o sea que supongo que es por allí, ¿no? supongo a ver qué nos cuenta Ramona madre que la parió Ramona, tío ¿esta zona? uff uff, uff, uff vale, estos son muy fan, tío muy fan sí señor eh, eh, eh ¿y esto? vale aquí tenemos una uff estos son es material el Sáhara se transforma en un vergel Casa Blanca 13 de noviembre de 1960 puede que hayan visto los relucientes monolitos plateados al sobrevabarlos pero pocos saben realmente lo que son estamos probando tecnologías que se podrían utilizar para transformar esos planetas en lugares donde es imposible que los alemanes vivan en el futuro los alemanes, eh al resto que les den dice el ingeniero espacial cuando conseguimos que nos conceda una entrevista Faust que lleva viviendo desde hace medio año en el desierto describe el nuevo increíble proyecto de investigación como un posible cambio radical para el futuro de nuestra raza si el Sáhara se puede transformar en un jardín del Edén exuberante ¿por qué no Marte o Venus? las posibilidades pueden ser infinitas nos comenta el ingeniero espacial con una humilde sonrisa con una sonrisa de nazi materiales, tío esto está esto está jodido, eh mmm él brilla algo vale es otro vale, vámonos por aquí vámonos vámonos gracias no hay nada más por aquí wow espera, ¿y aquí? ¿esto es donde nos lleva, tío? nos están disparando, eh no lo veo no lo veo no lo veo, tío no lo veo es que son reductos de la gente que queda, tío pero es que no no es gran cosa, tío no es nada más no es nada más, tío vale perfecto ¿y aquí a dónde vamos? mira, tío como se cae todo abajo, tío vale munición para cohetes perfecto aquí hay una puerta abierta vamos ¿qué demonios hay aquí, tío? oh, 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 oh perfecto 6-7 segundo genial, tío muy, muy, muy bien ahí, volvemos a la parte donde estábamos antes, tío pues sí, tío uf pero la hostia puede ser muy heavy, eh bien bueno, tampoco fue para tanto volvemos al principio vale entonces ahora tendremos que ir por el agujero del otro de aquí aquí, 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 aquí uf 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 vale munición potiquín más munición bien, bien munición necesitamos fusil aquí parece oh, 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 oh muy bien, tío joder, que folla estamos teniendo, tío y mira que es chungo, eh porque la zona es complicada, eh pues venga, fuera bueno, pues ya llevamos tres eh os recuerdo no pasa nada si nos dejamos algo yo trato de hacerlo porque me me apetece, la verdad intentar conseguirlo todo lo que puedo flipa muy buena, tío muy buena porque encima aquí no hay comandante, eh aquí no hay comandante que te guíe por al menos de momento pero quiero deciros que no pasa nada porque si nos quedamos con algo yo estoy tratando de hacerlo porque me gusta jugar así me gusta en este juego por lo menos me gusta me está gustando intentar encontrarlo todo pero es completamente rejugable en el sentido de Panzerhand es aquí donde los tienen, eh en el sentido de que si te dejas algo puedes volver a rejugar el capítulo o sea que no ocurre nada esto Panzerhand, tío aquí es donde tienen a los robots esta es la división Panzerhand, tío esto me parece que por aquí no es no es por aquí Ramona Joder Ramona 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 Ah, deben ser las gaviotas tío mira restos mira restos del Panzerhand aquí es donde los llevan bien arriba cuidado que hay otra torreta parece que está inactiva joder joder que hija de puta tío que hija de puta se acabó tío madre que la parió si primero digo tío que troll vale fusil de francotirador aquí puede ser bastante útil no veo a nadie no veo a nadie ahí te vi y ahí te vi eso he disparado al zorro vale perfecto vamos vamos están ahí bien perfecto perfecto no tenemos más munición pero que útil el jodido fusil de francotirador en esta pantalla ven aquí majete ven se acabó bien 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 me gusta me gusta me gusta un momento va bien la cosa va muy bien había munición por aquí no no tenemos más vamos a llevar esto por si acaso nos dispara bien no parece que ya nada más vamos a bajar abajo joder tío vaya la que liamos eh la liamos pardísima tío munición estamos a tope aquí es de donde venimos vale pues venga adelante vamos a coger munición de aquí el colega uff mira super soldaten que animalacos eh tío son brutales chaval mira que diseño tío hostia son muy heavys tío vale aquí está completamente cerrado y no hay opción de subir a ningún lado tendremos que entrar en este doble vagón que es exactamente lo que vamos a hacer estamos a tope vale estos son cartuchos para la escopeta vamos a coger todo lo que podamos el blindaje nunca viene mal uff como les quedó la cara a estos como les quedó la cara a estos arriba vamos a conseguir esto estamos a tope vamos a conseguir balas de francotirador porque si no recuerdo mal había un franco pues no pues no había franco pues yo juraría que había un francotirador pero debía ser de con un fusil normal vale inventan una nueva perforadora láser de diamantes casa blanca 13 de noviembre de 1960 una nueva perforadora de diamantes que utiliza tecnología láser promete aumentar la velocidad y la precisión de la extracción de diamantes en áfrica los diamantes son la piedra preciosa más popular y su demanda no parece tener fin el año pasado se abrieron una docena de joyerías nuevas solo en berlín gracias a la prosperidad del pueblo alemán desde que nuestro amado líder nos condujera a la victoria en la guerra los bienes de lujo como los diamantes han vuelto muy populares los diamantes son un ejemplo hermoso y perfecto de lo que la madre naturaleza puede producir para nosotros dijo Rudolf Bach dueño de la joyería con más solera de berlín no obstante en los últimos tiempos no ha podido hacer frente a la demanda el gobierno de minas de diamantes africanas que lleva Wagner dice que no hay que preocuparse nunca se agotarán son como el petróleo la tierra tiene un suministro infinito de estas cosas claro hombre claro claro con tu vida muchacho señor y tu eres el que llevas el tinglao si estás tu guapo que no se acabará nunca dice flip bueno esta parte es la de antes si por aquí podríamos salir estoy llevando esto que me está retrasando muchísimo y en realidad no puedo hacer nada vale tenemos que salir por allí pero es que tengo miedo de dejarla y que me sirva para algo es que lo veo venir tío como aparezca el Panzerhan este la voy a pasar más putas que caen tío y como coño llego allí tío ostras pedrín como llego allí eh 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 que haces tu aquí tan solito un soldadito de oro a ver a ver deja esto no puedo no podría oh mira 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 o sea que había ese pequeño paso ahí está el 6 maldito nazi espacial rodea la brecha el uso de torsión ha abierto un agujero en medio del puente veo el coche número 6 colgado del otro lado del puente debo ver alguna manera de rodear esa brecha y llegar hasta el coche de hasta el coche de pasajeros bueno pues por aquí lo primero tranquilamente con todo el flow a ver 4 de julio de 1944 el nazi es un romántico sin remedio lo descubrí cuando le aplasté la cabeza con un martillo escondido mientras se agachaba para recoger el guante que se me había caído si fuese un chico mi padre me habría enseñado a manejar un fusil en lugar de eso me enseñaron a atender a los heridos buscar reliquias enterradas y escribir documentos ojalá conociese a un soldado me enseñaría a no sentir remordimientos vale Ramona hija mía estás como un un cencerro tía se te va la puta flapa pero lo que no está escrito vale aquí no hay nada tío vamos a descubrirlo ahora mismo eh si vamos a abrir eh aquí como mola tío claro que este juego es una pasada tío es super heavy ah no pasas por aquí no vale no pasamos hola no paso tío coño ya gracias esta es la parte de atrás donde no podíamos pasar por el vagón exacto tenemos aquí rifle francotirador no 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 puto se acabó tío mira era uno de los pequeños eh era uno de los pequeños tío que maldito colega cuidadito 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 oh brújula de oro que bonita tío que bonita si señor una brújula muy bonita bueno va bien la cosa va bien la cosa perfecto bien salimos de nuevo al exterior ahí está que pasa gente vale creo que podremos el puente de cerca el puente se utiliza principalmente para tráfico militar pero algunos miembros de la alta sociedad nazi cruzan el puente cada año por viajes de negocios o vacaciones malditos escombros como nazis por todas partes casi me revientan el culo a tíos vale está fergus por ahí cagándose en todo lo cagable muy fan muy fan de fergus bueno pues venga vamos a pegar otro pequeño corte aquí para poder pasar vamos a cortar esto porque el juego es un mogollón de tiquismiquis what the fuck se cae todo tío se cae la parte vaya grande tío corto la parte se queda la parte que corta y se cae el resto tío muy fan muy fan nada venga abajo a tope mola cuando dicen a tope estás a tope bien uff cartuchos hay aquí estos estamos a tope también de granaten granaten muy chulo esta parte esta parte está super chula tío muy chula mola mogollón la parte del puente más granaten que no necesitamos bueno pues yo creo que podemos bajar aquí como lo veis que coño oiga gente tío oiga ¿tienes el shab? es un short venga 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 no sé qué tirarle tío uff hostia este me tiene aquí ahora mismo tío muy vendido estoy tío vamos colega vamos explota hijo de puta explota bien vale uno menos dos tres bien bien me dejó descolocadísimo tío el super soldaten eh eh a ti que te llamaban a la guerilla tío perfecto eso tiene que doler muchísimo tío bueno venga joder bien vale no paran de venir eh tío triturada está muy lejos demasiado lejos tío demasiado lejos vamos 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 joder como aguantan tío uff buah 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 estoy jodido no lo siguiente tío bien ahora recarga va a tardar un ratillo en recargar mientras tanto podemos tenemos munición no bueno pues vieja escuela hay un granadero tío aquí me está poniendo fino colega vale no me da porque me da a la pieza de abajo tío lo veis dispara 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 esta quiere dejarla ahí hombre no me da no me da tío vamos muchacho muérete tío que llevo voy a poner cartuchos ven ven acércate hijo de puta acércate no se acerca tío no se acerca tío ahora por fin por fin uff fue algo que me esperaba aquí colega madre tío un super soldate super soldate como mola la palabra super soldate de los gordos infantería que es esto tío un cone conejo de oro tío el tercero que bueno tío eso si nos faltan cuatro de cuatro de los códigos enigmas me parece que ya llevamos demasiado tiempo sin encontrar ninguno la verdad no me huele nada bien pero bueno vamos a coger munición blindaje todo lo que podamos por aquí me marcaba cohetes está recargado perfecto perfecto es que encima ahora con esta nueva mira tío que gasta muchísimo pero es muy bestia vale más pues necesitaba unos cuantos pepinos eh me vendría de lujo ahora tío vale más blindaje 50 de blindaje una sobrecarga de 20 ¿dónde está? vale sigo sin tener munición ¿verdad? sí tío no sé qué ponerme tío no le veo no le doy desde ahí bien ahí sí ahí sí le doy vamos vamos uff es que aparecen son redutos que quedan por aparte de atrás granadero sí tío un puto granadero ¿dónde estás muchacho? vamos acércate claro que sí claro que sí esta parte esta parte esta parte esta parte me da buen rollo tío aunque no podemos llegar hasta ahí tío ni a lo que va eh 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 sí podemos llegar hasta ahí tío espera vamos a hacer una cosilla vamos a ponernos la pistola y a ver si podemos llegar hasta ahí bien esto pinta guay eh ya os lo digo vale 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 ahí hay algo tío ahí hay algo podría llegar tío hostia no lo sé tío me la juego va venga me la juego me la juego me la juego me la juego si no tengo prisa creo que puedo ir sin problemas vale joder que mal rollo tío que mal rollo tío no mires abajo a buenas horas magos verdes uff que mal rollo tío yo que le tengo miedito a las alturas que buena tío este es nos dejamos uno atrás tío eso es así tío el fusil francotirador de francotirador nos dejamos uno atrás se nos quedó uno no sé dónde pero se nos quedó uno bueno no pasa nada vamos a recargar se nos quedó uno señores vale y vamos a continuar adelante por aquí no parece que veamos nada hay otra blindado con una torreta que la verdad me da bastante mal rollo what the fuck bien 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 con todo el flow sin ningún tipo de problema muy bien muy bien ahora podemos ir hasta aquí mira tenemos ahí para recargar tío no lo había visto tío teníamos para recargar y no lo había visto tío para recargar el láser tío ch 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 ¿dónde vas loco? no te caigas no te caigas sube sube uff uff bien vale perfecto perfecto muy bien estuvo chulo es bien bien vamos a recargar ah está recargado vale es cierto es cierto que ahora necesitamos recargar bueno bueno pues nos quedaba un código enigma atrás eh también tenía que haber otra mejora de salud bueno poco a poco está chulísima esta parte tío eh está chulísima flipáis lo que mola tío esta parte esta parte está cortada hostia puta tío hostia puta hostia puta venga aparece majo ven aquí ven salado sal no sales espera que voy a buscarte voy a buscarte tranquilo no pasa nada hombre este puede ser un sitio muy dado para que aparezca una por ahí un código enigma no no tío mira que chulo eh sobrecarga ¿dónde? ah mira aquí he metido arriba 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 blasco arriba vale ahí abajo hay una zona mira tenemos otra granada vamos a coger nuestro querido fusil ¿tienes algo para mi mágete? ¿un poco blindaje o algo? nada ¿no? no tienes nada bueno tampoco la que te comiste fue pequeña por cierto me están llamando me están llamando bueno llamo ahora siempre raro siempre quito el sonido que raro se me pasó vale que majete estás ahí hombre sal 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 triturada macho vamos 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 fuera granate granate vamos estos ya tienen un blindaje bastante más elegante me tiro alante nadie más coño tío ¿de dónde sales tú? bien ¿dónde estaba? estaba aquí detrás tío del estaba en esa parte tío detrás que maldito como se hizo ahí el ronchas ¿y esto de aquí abajo? creo que ahí se podía llegar vamos a coger todo lo que hay aquí muy buena tío malditos robots tío los drones que mal rollo me dan tío mírase pegándose tío se pegan se pegan contra todo tío bien ¿queda otro? sí me están disparando desde abajo vale zona en principio limpia aquí tenemos que abrir tenemos que abrir con el láser y supongo que daremos a la parte de atrás vale bueno pues vamos un segundo vamos a coger el láser vamos a abrir esto ¿qué demonios hay ahí? aquí hay algo una sobrecarga de 80 perfecto y tenemos que abrir esto madre de dios la manera en la que la manera en la que corto es patética realmente horripilante tío vale creo que he encontrado un punto donde dejarle más cerca del vagón del náutica baje a través del interior del control y salga a la pasarela que va debajo del puente le recogeré ahí arriba bueno mirad lo que hay no se está estos quieren liarlos aquí tío y a ver vamos a este a la puta lona este que era el importante cayó el primero y ahora quedáis vosotros que tampoco es que seáis rancosa se oye se sigue oyendo demonios es esto nada tío aquí no hay nada no hay nada en absoluto pero sigo oyendo rollo rollo metálico tío como si vamos a coger todo lo que podamos tío que nos hace una falta que mira donde había un código enigma tío dentro de una puta caja colega pues nos dejamos el quinto nos lo dejamos bueno vamos a ver si conseguimos los máximos posibles vale vamos a coger vamos a coger esto bien bien no me parece que haya nada más en realidad ya nos importa me importa más bien nada más 23 de septiembre de 1946 hoy ha venido un hombre terrible lesión en la cabeza está lleno de cicatrices no hablará nadie sabe de dónde viene creo que es un soldado pero no es nazi ojalá pudiera hablarme tiene fuerza en su interior tiene fuerza en su interior está hablando está hablando de nosotros tío seguro tío está hablando de nosotros vamos a coger este 10 vale y más blindaje más munición vale y por aquí olvidados de pasar como recarga pues hala abajo mira 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 que te vi hombre que te vi la pierna ahí debajo muchacho que te vi es que lo vi tío meterse triturada nenes hamburguesada cabrones guau guau tiro 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 cuidadito cuidadito con estos bien 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 claro que sí venga abajo sin miedo sin miedo ninguno miedo que es eso hostia puta pues había una zona en la que podías bajar tío es que había unas escaleras tío que vi munición o algo así abajo tío se me tira aquí adiós muy buenas vale perfecto recolectar recolectar es bien poco de salud munición más munición más munición la munición nunca sobra estas máquinas era ahí exactamente era ahí exactamente tío uff uff sube 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 tío no 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 hostia que guay tío como moló chaval hostia que pasada tío que pasada fuera Blasco sal no